Ay, no soporto que a Liliana le tenga tan pendiente el futuro de Paloma, no lo aguanto Bueno Necesito verte, por eso fui a la escuela Ay, que no fuiste a hablar con Liliana Iba a hacerlo, pero decidí esperarme hasta después de hablar contigo Pues yo no tengo tiempo ni ganas de hablar contigo Pues qué pena me da tu caso Porque te guste o no, tenemos que hablar de lo que pasó ayer Te voy a estar esperando en mi casa en la tarde Y más vale que vengas, Romina Antes de que yo te vaya a buscar la tuya Me urge acostarme con Liliana Ya Te voy a advertir que me choca, que me presiona Que me obligan a hacer cosas que no quiero ¿Qué? ¿No querías venir a mi casa? No, así que apúrate a decir lo que quieres No se trata de decir, sino de enfrentarte Tú no puedes pretender que no pasó nada anoche y pasó Y lo que pasó nos cambia, me gustó ¿En qué nos cambia? En todo Para mí no fue una noche, Romina No, una noche contigo No eres una aventura Yo no soy una aventura para mí Entonces entonces demuéstralo Si no eres una aventura, termina con Emiliano Compromete eso conmigo Soy el primer hombre en tu vida Eso no lo puedes cambiar Yo te quiero, Romina Tener relaciones porque les ganan las ganas Como tú dices Sin planearlo y sin ninguna protección Es una irresponsabilidad Hoy todos sabemos de la existencia del SIDA Y de otras enfermedades por contagio sexual Además de las consecuencias de un embarazo no deseado Yo te sugiero que le deas a tu amiga que se cuide Que se cuide siempre Es su vida la que pone en riesgo No, Germán No, espera No ¿Qué pasa? No No, no, no No, Germán No, Germán No, Germán, no Perdóname, perdóname Lo siento, pero sin protección mal Sin lo viste en mi fiesta Solamente unos días, Romina En unos días tienes que cumplir tu promesa De hablar con a mi ñano Yo espero que tú hagas lo mismo con a mi una, ¿eh? Eliana fue solamente un pretexto Para tratar y olvidarte Ya lo sé Pero quiero que te olvides con ella Ya Me encantas cuando te pones celosa Bueno, ahorita llegando a la casa pegamos los recortes ¿Cuánto sale? ¿Qué pies? Pero ese no es su novio Yo conozco a su novio, se llama Emiliano Y él es cerca de mi casa Sí, pues ese cuate se llama Germán Y creo que es novio de Liliana ¿Qué haces? Tomando fotos Esto no pasa todos los días Y podemos divertirnos de lo lindo ¡Gracias!